Como un bebé recibe limpieza de uñitas, máquina especial para sus patitas, le da risa mientras cortan pelo de patitas, ahora espuma para hidratar muy bien la zona, se seca y ahora crema de algas muy importante junto con un relajante masaje, aceite de jazmines para sus orejitas para evitar resequedad, también le cepillan los dientes para una sonrisa, colgate, limpian muy bien sus ojitos, hidratar la nariz es muy importante, secado de vapor, suscríbete si es hermoso.